¡Agua! ¡Tenemos que a veces que no nos viene el agua! Los cierres de calles cada vez se vuelven más frecuentes por parte de habitantes de colonias o comunidades que no poseen agua potable. 171 dólares, hombre, no sea sinvergüenza, ¿por qué? Por lo que nos mandan. Hoy el turno fue para los habitantes de la residencial Nuevos Horizontes 2 en San Martín, quienes bloquearon el paso en el kilómetro 14 de la carretera Panamericana. Es vergonzoso que no tengamos agua. Tenemos más de un año de existir acá y nunca nos ha caído el agua con irregularidad. Y ahora estamos peor, cada día estamos peor. Nos echan un poquito de agua cada ocho días, bueno, llevamos 15 días más quizás y nada de agua. Entonces nos echan un poquito de lodo el día que van a venir los recibos. Afecta muchísimo porque la mayoría de personas contamos con niños en las casas. No hay para lavar la ropa, no hay para hacer el aseo mínimo a las personas. Y aunque el cierre duró unos pocos minutos, el tráfico fue un caos. Y esto generó descontento en automovilistas y usuarios del transporte colectivo. Ya demasiado. Imagínate, tapan allá y hoy otra vez tapan acá. No, no tienen que hacer que vayan a dormir. Lo que es horizonte uno, lo que es horizonte dos, nunca les cae el agua normalmente. Tenemos más de un año, tenemos más de un año de no tener agua con regularidad. Luego nos trasladamos hacia las viviendas de los afectados, donde pudimos constatar la insalubridad que se ha generado por la falta de agua. Señor presidente de ANDA, pónganos el agua. Ya es demasiado, como lo dijimos, la manifestación que hicimos afuera es solamente el comienzo. Estas personas solicitaron una pronta respuesta de las autoridades correspondientes, pues de no ser así, seguirán con las medidas de presión. Con imágenes de Ronnie Rivera en San Martín, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.